Y ahora, a partir de ahora, a nivel internacional, imagínate… Yo estoy pensando mucho en esas reuniones de la ONU, del Consejo de Seguridad. ¿Cuánta gente va a ser agarrada por el coño ahora? O sea, ¿cuánta diplomática internacional la van a hacer el agarrito, la pinza? El nuevo saludo presidencial… Bueno, mandataria… Michelle Obama ya está corriendo. Y Merkel, joder. Pobrecilla, le va a hacer un agarre de coño buenísimo. Imagínate, ¿eh? ¡Gracias!